Muy buenas a todos amiguitos del YouTube, licenciados amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ya sabéis como cada jueves, aunque el jueves pasado no hubo, como cada jueves llega la semana de bonificaciones de GTA Online. Y si amigos, si, han llegado muchas cosas, tenemos muchas cosas que la verdad es que realmente si no aprovechas esta ocasión es que no quieres, es decir, no quieres jugar al GTA, es decir, tanto te quejas de que los precios están muy altos, que no se que, que no se cuantas, que no hay dinero, que se tarda mucho, pues amigo, es que esto no va así, es decir, tu no puedes estar utilizando los glitches con la excusa de que es que cuesta mucho las cosas. Tío, ahora mismo, si no tienes dinero, es porque no quieres, ¿vale? Si no tienes dinero, es porque no quieres, ¿ok? Bien, aparte de esto, quiero dar las gracias a todos los suscriptores que llegan aquí, bienvenidos, los nuevos, que veáis este vídeo, si podéis ver mi canal, pues os gustará, yo creo que sí, así que echaros un vistazo. Y ahora sí, vamos allá, no me voy a dar en rodeos. La primera sorpresa de hoy, jueves, día, ojo, eh, día 19 de diciembre, ojo, 19 de diciembre de 2019. Hasta el próximo 25 de diciembre tendremos esto que tenemos aquí. Nos vamos a la aplicación de móvil, ya nos hemos ido, nos vamos a dinero, negocios, y aquí, amigos y vecinos de todo el mundo. 50% de descuento en las oficinas, esto, en el club de moteros. 50% de descuento en las oficinas, bueno, en esto no, lo siento, aquí me he motivado, aquí hay un 50% de descuento en las instalaciones, amigo, en las instalaciones. 50% de descuento, 50, 50, club de moteros, instalaciones, nos vamos a las sedes, aquí, ya lo hemos visto, 50% de descuento, bunkers. 50% de descuento, nos vamos a los hangares, aquí, a cualquiera de estos tres, 50% de descuento, nos vamos aquí abajo, de aquí también hay hangares. 50% de descuento, de 1.200.000 a 600.000, que no os estoy mintiendo, si hacéis la mitad, 1.200.000 entre dos, sale 600.000, ¿vale? 600.000, ¿no tenéis 600.000 dólares? ¿De verdad? ¿Y qué hacéis que no hacéis el golpe al casino? ¿Para qué os ganéis 250.000 y otros 250.000? Amigos, de verdad, es que hay que dejaros las cositas. Bien, instalaciones, 50% de descuento, club nocturnos, 50, esto, club nocturnos no, pero sedes, búnkeres, hangares, instalaciones, todo al 50% de descuento, menos club nocturnos y los salones recreativos, que es lo más normal, es obvio, ¿no? Bien, y creo que en la... aquí, en las oficinas ejecutivas, creo que también hay 50% de descuento. 4.000.000 a 2.000.000, amigos, 50% de descuento en las oficinas, 50% de descuento, más, muestro más, 50% de descuento. La verdad es que tendréis que aprovechar esto ya, es que lo tendréis que aprovechar. Bueno, esta es la primera sorpresa, que tenemos descuentos en oficinas, sede de moteros, bunkers, instalaciones y hangares, 50% de descuento. Y ahora nos vamos a ir a los coches, amigos y vecinos del YouTube, ¿eh? Nos vamos a ir a los coches, al Legendary, y ojo, que tenemos el nuevo coche del casino, ya disponible, el Grotifuria. Para desbloquearlo tendréis que completar, pues, algo de... es decir, tenemos dos precios, el de 2.000.000, ¿vale? ¿Eh? ¡Ostras! El de 2.000.000 y el de 2.700.000. Para desbloquear el precio especial tendréis que completar una misión del golpe del casino, ¿no? Con este coche, creo que es. Si buscáis este coche, pues ya lo tenéis disponible, ya podéis buscarle, ya podéis utilizarle de vehículo de huida. Ya tenemos este coche. Pero es que además, amigos, no hay descuento aquí, creo. ¿No? Aquí no hay nada. Bueno, sí. El Teresat tiene un 40% de descuento, ¿vale? Tecerat, tecerat. 40% de descuento. Seguimos bajando. El Kuruma. Que creo que aquí no está. Vamos a seguir bajando, a ver. Nada. Nada, 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 nada. No está. Aquí no está el Kuruma, ¿vale? Bien, tenemos... Vamos a mostraros, claro. Está claro. Bien. Tenemos un 40% de descuento en el Avenger, ¿vale? Yo ya lo como lo tengo, pues no pasa nada. En el Tecerat. En el Insurgen. Insurgen. Sí. Buscamos el Insurgen. ¿Dónde estás? Aquí. Deluxo. 30% de descuento. El Trutest, este, ¿cómo se llame? Sí, el Jepa. 40% de descuento. El Stromberg. 40% de descuento. El RCV. 40% de descuento. Akula. 40% de descuento. Y seguimos. El Baraj. 40% de descuento. Y el Kuruma. El APC. También tenemos 40% de descuento. ¿Dónde está el Kuruma? ¿Qué aguantó? Pensaba que estaba aquí. A ver. Kuruma. Kuruma. Por favor. Ven para acá, Kuruma. A ver si me lo he pasado. Pues no. Pero que también. El Kuruma está al 40% de descuento. Ya hemos visto. El Akula. El Baraj. El. El Kuruma. Vale. Amorets Kuruma. Insurgen. RCV. Está todo. Está todo prácticamente. Bien. Ya tenemos. Los descuentos. En. Los negocios. Vale. Repito. Oficinas. Ejecutivas. Hangares. Bunkers. Y. Creo. No. Del casino. Del casino no hay nada. Vale. Creo que del casino no hay. Los áticos. No están. En descuento. Además que tengo todo. Entonces. No están descuentos. Si le damos aquí a colores. No. Vale. Repito. Ya sabéis. Y la arena guard tampoco. Vale. Si quieres renovar el taller. Pues no. No está. En la arena guard no está. Tampoco. Bueno. Pues ya está. Volvemos a. A lo mismo. Estos son los descuentos. Otra vez. Ya sabéis. Instalaciones. Sedes. Bunkeres. Hangares. Y oficinas de ejecutivo. Todo al 50% de descuento. Y si amigos. Ha llegado la navidad al casino. Señores. Aquí tenemos los arbolitos de navidad. Eh. Ahí lo tenemos. Amigos. Aquí lo veis. El arbolito de navidad ese. Ese de allí también. Y aquí está el coche. Eh. Aquí está el coche del podio. Que vamos a ir a tirar de la ruleta. Si es que se puede. Ah no. No puedo. Porque le tiré ayer. Vale. Pues nada. Pues. Mala suerte. Eh. Vamos a ir. Aquí a las máscaras. Para mostraros las máscaras. Y las nuevas ropas. Eh. Las nuevas prendas. Que han añadido. Al casino. Vale. Tenemos. Eh. Bueno. Esto sigue siendo lo mismo. Parece ser. Americanas ajustadas. No. A ver. Suéter. No sé qué. Camisas de vestir. Nada. Ahora. Ropa de andar por casa. Bueno amigos. Me compro esto. Vale. Venga. Vámonos. Esto. Vamos a ir a la tienda de ropa. A mostraros lo que han metido nuevo. Bueno amigos. Antes de llegar. Y mostraros las prendas. Os voy a mostrar. Que esta es la carrera contra reloj. Ya sabéis. Que si lo hacéis en menos de dos minutos. Treinta y cinco. Os darán doscientos mil dólares. Que si nos vamos aquí. Tenemos la carrera premium. Vale. Y además. Por último. La carrera de RC Bandito. Que si lo consigues hacer en un minuto. En menos de un minuto. Y cincuenta y tres segundos. Pues recibirás. Doscientos mil dólares. Que si lo sumamos. Los dos. Son cuatrocientos mil dólares. Eso quiere decir. Que si inviertes un poquito en el casino. Y tienes un poquito de suerte. Ya te puedes comprar. Unas instalaciones. O un búnker. Amigo. No tienes excusa. Y no tienes que dedicarle mucho tiempo. Si sabes conducir. Y eres bueno. En estos tipos de cosas. En este tipo de carreras. Pues te lo recomiendo. Y aquí tenéis. Las series acrobáticas. Que no están al doble de RP. Vale. No hay bonificaciones del doble RP. Ni doble de dinero. Vale. Creo. Hasta. Este instante. Por lo tanto. Eso es lo que os recomiendo. Si queréis conseguir dinero fácil. Y rápido. Bueno amigos. Pues bueno. No sé. Estas máscaras están puestas. Entonces. No sé. Son máscaras raras. Aquí tenemos este. Bueno. Este. Esta. Bueno. Es que esto ya. Señor Klaus pedo. ¿Qué es esto? Pavo quemado. Pavo asado. Pavo crudo. Pudi. ¿Qué tiantres es esto? Por favor. Bueno. No puedo. Esto yo creo. Esto ya estaba metido. Porque tengo todo desbloqueado. Así que. No. No ha metido nada de esto. Pero me ponía que. Que se hayan desbloqueado unas. Unas. Prendas. Voy a. Voy a buscarlas. Y ahora las muestro. Si es que las encuentro. Claro. Mirad. 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 Aquí amigos. Están los suéteres vestidos. Aquí tenemos. Los suéteres. Pero vamos. Esto ya estaba. Yo creo. Mira. Aquí está. Cero. 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 Bueno. Esto está. Bastante churillo. Así que. Aquí lo tenéis. Y nada. Esto es todo. Recuerden. Aprovechen. Estas bonificaciones. Porque. Son bastante interesantes. Y tenemos. Pijamas también. Mira. Aquí tenemos. Pijamas. No sé qué. Pijamas de renos. Perfecto. Vale. Sí. Esto es lo que. Se ha. Desbloqueado. Entonces. Pues nada. Amigos. Es lo mismo que. Que todos los años. Y las máscaras. Siguen siendo las mismas. Que todos los años. Así que amigos. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Un saludo a Caladrius. Y a todos. Si espero que os haya gustado. Dejen un like. Suscríbanse con campanita. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós.